¡Eres, tres, tres! ¡No quiero ser a mi grande! ¡No quiero ser a mi grande! ¡No quiero ser a mi grande! Claro, nosotros estamos muy motivados, la verdad, con mucha ansiedad de que llegue el día y que podamos estar enfrentando a Brasil porque es lo que más queremos y por eso venimos preparándonos de la mejor manera. Venimos haciendo todas las cosas que nos piden los profes porque es favorable para nosotros y para poder hacer las cosas bien. Bueno, la verdad que el que decide es el profe pero igual, si te toca ya sea en Brasil o en Argentina creo que sería una bendición muy grande poder a mi corteada disputar ese tipo de partidos que cualquiera como jugador le gustaría disputarlo. Sí, como te dije, por eso venimos preparándonos de la mejor manera venimos haciendo las cosas que tenemos que hacer lo que nos piden los profes para estar a la orden de lo que ellos nos piden en el día del partido y obviamente poder desenvolverte de la mejor manera y estar con toda la fe para hacer las cosas de la mejor manera. Sí, es una competencia primero con uno mismo y después obviamente con los compañeros y el compañero que le toca está preparado todos sabemos que todos estamos preparados para disputar este tipo de partidos y simplemente seguir trabajando hasta que llegue el día.